Se está exigiendo en el debate soluciones a una problemática de ciudad que está ubicada el día de hoy en el barrio El Mirador, en el barrio El Triunfo, en el sector Ambalá, en el sector de la vereda Ambalá de la comuna 6 de Ibagué, pero que es un problema de 100.000 habitantes de la ciudad de Ibagué. Falta de agua potable y falta de cobertura, falta de disponibilidad de agua potable para los usuarios de los acueductos comunitarios. En la zona de Ambalá, vereda Ambalá, sector El Triunfo, está ocurriendo algo muy particular que hemos venido denunciando desde ya hace tiempo, y es la construcción de unos apartamentos, unos bloques de apartamentos, especialmente uno de la constructora JF, que se llama Alminar Samoa, ubicado en la zona del barrio El Mirador, al lado del megacolegio, que está amenazando con dejar sin agua a toda una comunidad. No sé si ustedes recordarán lo que ocurrió en el barrio El Tejar, cuando construyeron los multifamiliares sin agua. Esto está ocurriendo en el barrio El Mirador, se está repitiendo la historia, se están construyendo en este lugar mil apartamentos sin agua potable y sin saneamiento básico. No hay alcantarillado suficiente para los cerca de 4.000 habitantes que se van a ir a vivir a esta mole de concreto. Hemos puesto quejas a todos lados y la institucionalidad no ha dado solución. Lo más pronto que se logró fue un decreto que se llama el 566 de junio de 2017, en el cual se prohibieron las licencias de construcción y se hace una investigación retroactiva de 36 meses a las licencias expedidas con disponibilidad de servicios públicos de acueductos comunitarios. Lo que venimos a preguntarle a la administración es qué ha pasado con estas investigaciones, porque Alminar Samoa está construyendo la cuarta torre de apartamentos en la zona y la comunidad sin haber entregado un solo apartamento a la constructora ya está sufriendo de abastecimiento de agua. Entonces esas son algunas de las solicitudes de la comunidad, pero básicamente esto es una voz de alarma para que nos pongan cuidado, porque no queremos estar sufriendo por agua más adelante. Y es inminente que cuando entreguen los mil apartamentos esto va a ocurrir.